¡Suscríbete! Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, asaltante Esta es mi niña caminando cosadera Son las chicas de la arena que son buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, asaltante Va, pa'lante Va, pa'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú eres bonita Tú quieres mi seña, recibe un asiento de cadera Siento en mi cadera Yo quiero mi barco, tú quieres escolar Yo quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi seña, tú quieres esto en mi cadera Te vas a tomar, te vas a tomar Te vas a tomar y te vas a tomar Te vas a tomar y te voy a amar Yo soy mi presa, es puro interés Estoy tranquila, camina pa' la pate Son las chicas de la arena en tu arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi niña caminando por cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Va, pa'lante Va, pa'lante Va, pa'lante Va, pa'lante Yo mi presia, es puro interés Adelante, va, pa'lante 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 Dancing with you na 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 Dancing with you na na Dancing with you na 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 Side by side, feel the vibe We are dancing all the night Put the music on repeat Feel the rhythm in the feet Feeling high, touch the sky You can look me in the eyes La gente esta muy loca Sotuca me la boca Sotuca, toca, toca Tocca, toca, toca Toccame la boca Dancing with you na 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 Dancing with you na na Dancing with you na 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 Dancing with you na 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 Dancing with you na na Dancing with you na na Side by side, feel the vibe We are dancing all the night Put the music on repeat Feel the rhythm in the feet Feeling high, touch the sky You can look me in the eyes La gente esta muy loca